En este momento nos encontramos en el Camino Alto, junto al Canal de las Flores, trabajando con la máquina CASE excavadora de gran potencia, adquirida últimamente por el municipio de Villancla, en conjunto con el Gobierno Nacional. Realmente es muy interesante el trabajo que hace esta máquina, porque es de gran potencia, de gran poder, y puede hacer todo lo que se está viendo que hace, que es limpiar la banquina y tratar de erradicar los basurales de la zona del ejido municipal. Sabemos que este es un gran problema porque nosotros tenemos la Girsu, que es la planta de reciclaje de residuos, y se ha adquirido una máquina para moler el plástico y hacer ladrillos plásticos, que va a servir para hacer casas económicas para la gente más humilde. Pero ¿qué pasa? La gente todavía, algunas personas no se acostumbraron a llevar los residuos a la Girsu y los tiran en otros lugares. Entonces después nosotros tenemos un doble trabajo, porque tenemos que venir a sacar todos los residuos, eliminar los basurales a cielo abierto, que nos requieren del Gobierno Provincial, y trabajar con esta máquina, que sale muy costosa mover esta máquina. Tenemos el operador de la máquina, pero más que de eso también tenemos un gasto muy grande de combustible, y esta máquina no es fácil moverla, tiene un mantenimiento muy caro también. Todo eso requiere un gasto del municipio que a lo mejor se puede evitar si la gente se ordenara y va a la Girsu a llevar los residuos del pueblo y la basura que se junta. Entonces es importante pedirle al vecino que colaboren permanentemente para que esto no se vuelva a repetir, y podamos trabajar tranquilos con esta planta de recicladores de residuos, que es útil, incluso la basura pasa a ser un bien para el municipio y para los trabajadores de la Girsu, porque los trabajadores de la Girsu son operarios que a lo mejor necesitan algún beneficio más, mejorarles su calidad de vida. Y con el trabajo del reciclaje, y ahora que vamos a hacer el molido del plástico, con la nueva máquina y ladrillos plásticos, que son muy durables y son refractarios y también tienen mucha aislación térmica, va a servir para que toda esa gente pueda mejorar su calidad de vida y nuestra planta Girsu va a pasar a tener una mayor ganancia con las ventas de todo el producto, porque va a tener un producto ya elaborado con un valor agregado que es muy útil para mejorar todos los servicios municipales que estamos haciendo. Este es un plan de trabajo que estamos planificándolo con servicios públicos, para hacer una planificación sería ir marcando los puntos que son neurálgicos y los puntos más importantes en cuanto a los basurales e ir haciendo todo el trabajo escalonado con respecto a eso de los basurales. Nosotros vamos a ir eliminando todos los basurales a cielo abierto para que en el futuro no tenga más problemas de basurales, porque realmente la planificación que hacen Germán Nolte y Quirós, estamos trabajando sobre un plano de planificación que va a servir para organizar todos los trabajos en el municipio, entre estos los basurales. También va a estar planificado lo que se va a hacer en Ripio durante este año, lo que se va a hacer en reparaciones de cuneteo este año, lo que se va a hacer en alcantarillado, lo que se va a hacer en pavimento, ya va a estar planificado y va a estar priorizado para que la gente vea, si hoy se hace una calle, en qué momento se va a hacer la segunda, la tercera, la cuarta, porque vamos a seguir trabajando durante dos años hasta final del mandato en todas las mejoras que estamos haciendo con respecto también a las viviendas sociales. Seguimos trabajando, ayer firmé otra autorización de 20 viviendas más, pero todo es una demanda muy grande que tiene el municipio en la cual no puede responder instantáneamente y rápidamente con todas las demandas porque nosotros sabemos que hay muchas necesidades, se hicieron más de mil viviendas sociales y yo le digo a la gente que tengan paciencia porque el municipio planifica las cosas y lo va ejecutando, pero no se puede sacar de un día para otro dinero para ayudas sociales porque, por ejemplo, no están dadas las condiciones, hay que cumplir una serie de requisitos legales y administrativos para lograr sacar ayudas para la gente más necesitada.